Sí, ya se terminan las vacaciones, de la natación, de el fútbol o las cometas. Pero llega una época de retos y nuevos conocimientos, se trata del inicio de clases. Pero se ha preguntado cuáles son los secretos para alcanzar el éxito escolar. Y las recomendaciones que siempre nosotros damos, primero que los padres estén seguros, que hablen con los niños, que les expliquen el primer día de clases. Si tienen la oportunidad de venir a conocer el centro, que lo relacionen primero con el centro, que conozcan a la maestra. ¿Esto se puede hacer antes del primer día de clases? Antes del primer día de clases, siempre recomendado. La alimentación también jugará un papel de vital importancia. Es directamente proporcional con el rendimiento académico de los más chicos. La energía dependerá de una buena alimentación. ¿Qué es recomendable mandar? Son, tal vez de acuerdo a la edad, tostado, chochos, jugos naturales, yogur, cereal, ¿no? Pueden mandar un sánduche de pollo, pueden mandar verduras. El despertarse por las mañanas, por ejemplo, no será fácil, nos advierte este especialista. Lo ideal será acostumbrar a nuestros hijos de a poco. Hoy podría ser un buen día para empezar. Tienen que prepararles con unos días de anticipación. Es importante que hablen con ellos el inicio de clases, que vuelvan a la rutina que tenían antes, que les levanten temprano, que les den el desayuno temprano y que poco a poco se vayan acostumbrando a la nueva rutina. Es así que los juegos de video, el internet y los aparatos electrónicos habrá que irlos dejando de lado para de a poco inmiscuirse en este nuevo ciclo escolar.